No te pierdas la segunda temporada de Cualquiera puede bailar el casting con Laura Fidalgo. Los esperamos de lunes a viernes, 18.45 horas por KZO en Cualquiera puede bailar el casting. ¡Conéctate! Quédate ahí que ya llega... Tenemos Wi-Fi. Voy a conectar entonces. Por favor, conéctate, conéctate, conéctate. Ahí estamos, segundo bloque online y me dice, queremos casarnos. Recién les estaba contando en el corte. Con el pollo Álvarez queremos casarnos. Bueno, ¿cuándo sería? Año que viene. ¿Año que viene? Sí, ya no estaba hablando. ¿Hubo propuesta? ¿Hubo pedido? Hubo... No, sé que... Hubo una cosita así, una arrodillada. No, hubo charlas. Hubo charlas hasta de menú, hasta de dónde. ¡Ay, qué bueno! Me encanta. Igual el menú va a ser milanesa con papas fritas. O sea, milanesa con papas fritas va a haber de menú en el casamiento. Muchos invitados o algo chiquitito. Y con el pollo se nos va un poquito de las manos, ¿no? Mucho. Y lo vamos.